...decidieron manifestarse con toda la fuerza con que lo han hecho. Y yo creo que es una buena noticia para Chile porque representa una democracia y una ciudadanía viva, vital, que quiere expresarse. Y nos va a dar la oportunidad de mejorar el rumbo para tener un Chile más justo, más solidario, más pacífico y también, ojalá, más próspero. Yo no podría discrepar más enérgicamente de Piñera. Dice que todo esto es una buena noticia, que revela que la ciudadanía está viva y vigorosa. Sí, viva y vigorosa, destruyéndolo todo, quemando policías. Eso le parece una buena noticia. A mí me parece una muy mala noticia, presidente Piñera, enterarnos usted y yo de que en Chile hay miles, miles, millares de individuos que no respetan la ley, que no se subordinan ante la fuerza pública, que no respetan la propiedad privada. Que son todos, si la oportunidad es propicia, aves de rapiña, pirañas, tiburones, entran a robarlo, saquearlo, todo. ¿Eso le parece una buena noticia a usted? A mí me parece malísima, malísima. Solo que usted sabe que el pueblo en este momento lo repudia y no tiene las agallas para hacerse respetar, a riesgo de que lo odien un poquito más. Entonces usted les quiere caer simpáticos a los manifestantes. Usted quiere que los manifestantes, los que queman policías y asaltan supermercados y decapitan bustos de héroes, lo quieran. Y por eso usted dice, esto es una buena noticia lo que está pasando en Chile. En serio, usted es el único mamerto del mundo que dice que esto que está pasando en Chile es una buena noticia. No he encontrado otro.